¿Cuándo es que hacemos cine aquí en... ¿Cuándo damos cine en la escuela? ¿Los viernes? El segundo viernes de cada mes Se pasan las películas de Grupo Cero Actividad que surgió con este canto que voy a cantar ahora Me divorciaré por fin A los sesenta y tres me divorciaré De mi madre, de mi padre y la batalla de Argel A los sesenta y tres me divorciaré De mi amor burguer, de Feguero y Garde Y nadie se sorprenda A los sesenta y tres comienza una carrera La del cine, tal vez Y nadie se sorprenda A los sesenta y tres comienza una carrera La del cine, tal vez A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponda A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Y nadie se sorprenda A los sesenta y tres comienza una carrera La del cine, tal vez A los sesenta y tres comienza una carrera Y de algunas mujeres Se les tomaron el gusto Por las fresas heladas Y el chocolate puro Y de algunas mujeres Se les tomaron el gusto Por las fresas heladas Y el chocolate puro A Marilyn me da miedo De verdad en el cuerpo Pero yo acompañada De la bella Sofía De las tetas de Aníla De la buena Arne A Marilyn me da miedo De verdad en el cuerpo Y nadie se sorprenda A los sesenta y tres comienza una carrera La vecina, tal vez A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponde A Carlitos el mudo Me lo pondré en la boca Para hacer el silencio Cuando corresponde A la boca ¡Oye! ¡Bravo! 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 Esta canción siempre me da mucha risa Porque la escribí a los sesenta y tres años Y sigo cantándola Y la gente diría A los sesenta y tres Voy a comenzar la carrera Pero ya tengo setenta y cinco Es decir, que han pasado doce años ¿Y cuántas pelis has hecho? Una, no sé Cinco largometrajes y veinte cortos Y esta es su chaval ¿Sí, no? Me lo dice Salmerón Que me sé verdad Que no es nada Que feliz la mirada ¿Cómo, cómo? Veinte años ¿Qué dicen? Que sesenta y no es nada Que feliz la mirada ¡Ah! ¡Muchacha! Bien